¿Qué es el ámbito de la restauración conservadora? Para nosotros es importante que la universidad esté considerada como el espacio necesario y productivo para las discusiones, los debates de la realidad que estamos viviendo los argentinos. Hablar de la constitución, hablar de la mirada de las leyes, de las políticas públicas, de cómo hoy como ciudadanos nos pensamos en una institución, en un debate coyuntural de políticas también neoliberales. Implica pensarnos también cómo desde la condición de ciudadano podemos aportar no solamente al debate sino a acciones concretas para superar aquellas cuestiones que tienen que ver con una mirada económica, con una mirada macroeconómica o con una posición solamente o de ajuste o de discusiones económicas. Queremos trascender esos debates, queremos trascender esa mirada y estamos en condiciones de la universidad pública de apostar a una mirada integral, a una mirada sectorial y a un trabajo colectivo que es a lo que apostamos desde la universidad pública.